a ver papuchos y mamuchas mis amigrijillos hay una polémica que se está haciendo más grandecita que trata de juan guarnizo y una señorita la cual llaman marifer centeno aquí tenemos pues un estrato grande para reaccionar pero no se preocupen no solamente nos vamos a quedar con esto tengo aquí ciertas pestañitas que pueden pues reforzar todo lo que vamos a reaccionar aquí si se ha tenido que informarme por lo menos por lo menos este quién es esta señorita no reaccionamos y nos vamos poniendo más en contextos y empezamos desde el inicio el mismo cuando explotó contra marifer centeno quien precisamente fue una de las personas que en su momento cuando se dio toda esta polémica entre juan guarnizo y la misma espe recuerda que en la 15 se habían abrazado se dejando y demás pues bueno una de ellas que precisamente empezó al poner entre el hecho de que básicamente la propia marifer dijo que se había algo raro ahí con juan guarnizo que él se veía muy unido con espe le cambió la cara cuando llegó la esposa ve nada más como la cara leemos el titular no espe y juanito estimulando el sentido del tacto hasta que llega la esposa no sé si este ticto lo habrá hecho ella misma bueno me imagino que sí pues no pero de que lo deben haber replicado sí bonito titular no como dan de entender pues que hay una conexión entre ellos dos y aquí se menciona la kings list yo estoy asumiendo aquí que esto ya ha pasado hace un tiempo y que ella ha hecho esta crítica no y también lo que lo que vi por ahí es que fue morris ha contestado también después de tiempito si no es que haya contestado inmediatamente y bueno se ha armado se armó una grande no se les ve bien contentos no les voy a negar más poderoso incluso más que la vista es el órgano que nos permite socializar incluso es el de mayor estimulación biológica no está como como se están buscando se están riendo están divertidos y cuando llega la esposa la poquita cambia a convertirse en esta mordida de labios pero él también cambia la única persona que está con una sonrisa social no una sonrisa feliz es la esposa pero bueno no o sea pasaron de la felicidad parece que están en un velorio por eso se llama el lenguaje corporal porque todos podemos entenderlo porque aquí se nota que todo era felicidad hasta que llegó la esposa a ver nosotros vemos este clic y no es que tengamos que ser expertos para podernos hacer ideas que claro podemos estar muy correctos o podemos estar medianamente correctos o decir estupideces no pero sí que es verdad que mucha gente puede decir esto que ha dicho la chica no que es que se veía como cierta química en ellos pues que estaban riendo tocándose bastante cuando digo tocándose abrazándose si no tiene que ser necesariamente malo dependiendo pues este los tratos que tengas tú con tu con tu pareja no si es que ella puede tener amigas amigas amigos el el hombre también amigos amigos y pueden hacer eso no es depende también ya las relaciones no que reglas se ponen pero también es que es verdad que crea cierto espectro de que viene a riemples y ya ya no ya no se ve lo mismo ya no se ve la misma esencia ya no se ve el mismo ambiente pero 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 no por eso yo voy a decir que pues había había algo entre ellos y ahora nos preguntamos cómo es que la señorita pues nos está diciendo todas estas cosas y se le ve tan segura no pues bien marífer centeno tiene un millón de seguidores en instagram aquí dice que es grafóloga especialista en personalidad creadora de grafo café estudios en línea y colegio y pues aquí deja su su número no no he entrado a esta página pero ya sería mucho 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 pero grafóloga que que es eso pues que practica la grafología y que es la grafología pues aquí dice que es la ciencia que analiza la escritura para describir la personalidad de un individuo y determinar características generales de su carácter la manera que tenemos de escribir refleja nuestra conciencia nuestro subconsciente incluso nuestros deseos más íntimo yo no creo que sea que sea a tanto ni para todos pero bueno eso es lo que nos dice no la grafología me hace acordar bastante a ciertos testes que nosotros tomamos en el momento que intentamos entrar a trabajar a una empresa ustedes saben no los exámenes psicotécnicos psicológicos el hombre bajo la lluvia con el pago con el paraguas haciéndole piso creando una historia ahí pues ahí pueden chequearte no solamente la base de la historia no como como la inicia es como la termina si es que tienen un final feliz y consistente sino también la forma de escribir y es normal que en empresas pues contraten a psicólogos organizacionales no pero bueno yo siempre he dicho también que cuando a veces no tienes no tienes idea sobre todo pues muchachos jóvenes no que no tienen idea de cómo consisten estos exámenes pueden hacer mil y una cosas y de todas formas ellos pueden ser muy funcionales pueden ser muy este muy útiles y son desechados por no pasar estos estos primeros exámenes no por eso digo que no es tan pero no es tan perfecto esto de hecho puede descartar personas verdaderamente útiles porque porque a estas alturas ya la gente pues se estudia bien las respuestas no ya es que tanto se ve tanto se ve que tú lo buscas en internet y ya es como que ya tienes un examen abierto no en fin en fin en fin ya otro concepto por acá grafología para que nos quede más claro es el análisis de la escritura manuscrita de un individuo con la intención de determinar rasgos de personalidad de dicha persona acá también lo dice no existe evidencia científica no existe evidencia científica que respalde la efectividad de la grafología por lo que es considerada una pseudociencia y una práctica científicamente cuestionable qué quiere decir es que no no es no es necesariamente cierto puede ser que sí como puede ser que no pero no es que esté respaldo es que esté respaldado y que tenga que ser una verdad de hecho la ciencia también tiende a equivocarse no prueba error experimentación me imagino que da las criticaría bastante no porque da las critican las pseudociencias ya aquí quién es marífer centeno pues aquí nos dice marífer centeno es conocida por utilizar sus redes sociales para analizar el lenguaje corporal de celebridades políticos o figuras públicas ahí entendí el porqué pues podría estar analizando a juan guarnizo pero bueno en sus contestaciones ella como que da entender que no lo conocía de mucho y que de hecho hasta pues no no le extrañaría que él sea más famoso o sea como que da entender que no lo conocía de mucho algo habrá oído no del mismo modo ha utilizado sus conocimientos para leer la letra o la forma de escribir de los famosos y dar detalles de su personalidad marífer centeno es un perito grafólogo y grafóscopo experta en lenguaje corporal experta en lenguaje corporal como que dan a entender que ella si te si te ve si te analiza te va a leer de pieza a cabeza yo no creo que exista una verdad absoluta con respecto a ello es conocida por ser una de las grafólogas más influyentes en latinoamérica especialmente en méxico porque porque todos somos un universo distinto aunque sí que es verdad sí que es verdad que esta situación como que tampoco es algo que viene después de de un test de la universidad de harvard no es algo que mucha gente se lo puede se lo puede tomar de esa forma también pero bueno sigamos si es grande y polémica porque porque se está se está tocando a juan guarniz y juan guarniz ya saben que tiene millones de seguidores después ha salido a explotar de esta manera y eso es más en un paso video ustedes conocen a la tal marifer la señora de ti desde la contestación que supuestamente en un clip de 15 segundos te comenta absolutamente todo sobre ti te dice quien te interesa te dice que te interesa que sí y que no marifer centeno creo que se llama la señora que le molesta que le digan señora porque caray una vez le dijo señora la señora se enojó un chingo pero ella tiene una contestación aquí al parecer aquí dice juan su cuenta twitter ya está perito grafóloga grafo café lo mismo no estos son sus seguidores acá está su grafología y lenguaje corporal así es como se como se vende pues no pero creo 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 si mal no me equivoco ya madres dios santo me digo que me haces esto señor porque me haces esto actualízate por favor ah ya esto no sabe lo linda y talentosa que es no sé quién será por si fuera poco su música se escucha a nivel mundial ¿cuál es el título? Bella Caff empodera a las mujeres creo creo que es feminista y eso lo vamos a ver con sus respuestas que le da Juan Guarnizo vamos a mí esta señora la verdad nunca me ha gustado de todo lo que hace y además yo llegué a una conclusión muy fuerte yo fui una de esas personas a la cual esta señora algún día analizó como que le da a entender que eso ya fue hace un tiempo disculpe si no tengo las fechas concretas pero bueno eso es lo que se entiende y lo que importa son los madrazos y uno cuando está de un lado y cuando está del otro ve las cosas muy distintas ve la cosa completamente diferente ¿por qué? antes de que ella me analizara a mí yo decía esta mujer habla con propiedad y parece que sabe de lo que habla ¿por qué? ¿por qué habla bonito? ¿por qué es muy educada? ¿o por qué sería? ¿por qué? ¿por qué lo digo? porque mucha gente cuando ve polémicas externas o sea donde tú no estás involucrado donde eres un tercero lo ves como espectador pues si no lo ves así todo bien hoy sí como que tiene mucha verdad lo que está diciendo hasta que le pasa ¿no? que lo están criticando a uno mismo y dice oye pero está hablando mierda ¿no? oye pero esto no es cierto del todo porque me hace acordar también como tanto él como Ari Gainbles pues decían que veían el contenido de Dallas y que les parecía bueno ¿no? sobre todo él ¿no? que el contenido de Dallas le parecía bueno porque no lo criticaba incluso lo llegó a decir después de que Dallas lo criticara pienso que puede haber sido también como para apaciguar las aguas y como para que Dallas se dé cuenta que él está de su lado o que no quiere peleas ¿no? que quiere la fiesta en paz pero le valió madres igual Dallas igual lo criticó y luego cambió de parecer Juan Guardizo ¿no? como que decía que que no deberían creer este información de personas que solamente funcionan a base del odio de la venganza no me acuerdo muy bien muy bien pero eso ya nos da a entender que no le está gustando su contenido ¿no? como que le apesta por eso digo cuando nosotros vemos las cosas muy aparte somos espectadores todo lo vemos todo lo vemos de pitiri mitiri pero cuando nos están criticando a nosotros es cuando ya este cambia cambia la perspectiva ¿no? bueno vamos tal vez no todo lo que dice es cierto pero algunas sobre todo las personas que no les gusta que les critiquen y no vamos a ser falsos acá a nadie a nadie absolutamente nadie le va a gustar que le critique es claro que hay críticas constructivas críticas destructivas pero de todas formas una persona una persona en particular pues preferiría que no le hagan ninguna crítica ni siquiera constructiva sobre todo a nivel público que seguramente puedes aparecer tú y decirle no a mí si me gusta que me critiquen pues con tal de que me hagan ver mis errores y que todo sea pues en modo salomónico ¿no? estamos hablando a nivel público cuando ya tienes un no solamente una base de seguidores si no tienes bastantes seguidores sea la crítica que te hagan va a generar algo algo negativo porque ustedes saben que esa gente existe ¿no? gente negativa todo lo veo malo cosas que comenta tienen pinta de que son ciertas eso era antes de que me hiciera un video a mí luego me hizo un video a mí y a partir de que me hizo el video creo que solamente a las personas que nos ha dedicado un video sabemos lo rotundamente equivocada que puede estar en cada puta cosa que dice pero es una barbaridad bueno y por qué por qué es que a ver yo no sé si se habrá puesto a ver más videos en los que ella ha analizado a las demás personas por qué por qué es que él no cuestionó ahí bueno yo estoy entendiendo que él no cuestionó ahí la ha empezado a cuestionar cuando recién la han atacado a él ¿no? como no no analizó este es el video ¿no? con esto empezó la fuente del cataclismo ¿por qué dejé de seguir a Juan Niari? Dallas hacía muchas críticas y ellos no decían mucho que digamos ¿no? bajábamos bajábamos incluso aquí está Stardius Nainda Rech creo que sí han hablado de Nainda Rech Dead ¿ustedes recuerdan si es que Dallas ha este no Dallas no si Juan Guarnizo ha estado de acuerdo con todo lo que ha dicho Dallas del Dead ¿ha dado alguna opinión? ¿algo al respecto? yo era amigo de los amigos de Juan Guarnizo aquí defendiéndolo pues ¿no? defendiéndolo pero bueno no sé yo siento que yo siento que muchas cosas que habrá dicho Dallas atrás ¿no? atrás de que se peleara o sea antes de que se peleara pues Juan Guarnizo como que no no se habrá puesto a analizar si estuvo bien o mal como que le valía a madre solamente disfrutaba del espectáculo ¿no? hasta que le pasó a él y a Ari vieja esta cada vez más senil la anciana esta resulta pas allá con Tese anciana esta invita a una candidata de la presidencia y le chupa los ovarios durante media hora la señora firma literalmente hace su nombre por un bolígrafo y la señora era se ve que es capaz inteligente honesta leal nada corrupta una persona digna una mujer leal una madre de familia una esposa una amiga esta respuesta que ha dado Juan Guarnizo obviamente es una desviación y muchísima muchísima gente lo hace es una desviación a lo que se estaba tocando pues ¿no? que era que pues lo que ve ella es que había química entre él y Espe y luego cuando llegó Ari Gameplays pues este el ambiente cambió cambió no digo atétrico pero pues este cambió ya la otra chica ya no sonreía tanto ponía como cara de mía cara de culo dirían algunos y él también como que no se le veía tan a gusto ¿no? más o menos esos espectros crea si será muy cierto muy falso y todo eso ¿ustedes creen que es justificable la reacción de Juan Guarnizo? ahora si es cierto ¿no? que la chica es una vendida que se vende el mejor postor que se ha inclinado por algún partido político y que está ahí por conveniencia a ver como que no venía a cuento pues si lo quiere decir a la final pues ya lo terminó diciendo ¿no? pero luego sigue sigue me da muchas gracias por responder de la cinturita por cierto es muy bonita otra cosa que creo que es muy importante mencionar pues no sabía que tuvieras la piel tan delgada ni que tuvieras el ego tan frágil cuando estás aquí es muy importante que entiendas que no todos los comentarios que se van a hacer van a ser bonitos pregúntamelo a mí no al menos tómate la molestia de ver lo que sí dije porque dijiste cosas que no dije y eso desde mi punto de vista es poco profesional solamente solamente tocó pues lo de ese click ¿no? que te puede parecer bien o te puede parecer mal y tú como implicado te puede hasta joder ¿no? te puede hasta joder bastante ¿por qué? porque mucha gente te va a cuestionar y te va a reprochar y te va a meter ese click hasta por el por el hortensio ¿no? y tú vas a tener que responder simplemente callar no es que quien calla o torgue pero te lo van a tirar por el orto a cada rato ¿no? y eso te crea pues como quien dice más más molestia con la persona que te expuso esto esto que escucho de esta de esta señorita a ver ya vimos esto por cierto esto lo ha subido y de hecho aquí también lo dice Juan Guarnizo tiene masculinidad frágil y es inmaduro ya inmaduro si te lo compro lo de masculinidad frágil no creo que vayamos por ese lado esto lo ha subido pues este en su canal ¿no? su canal principal esto ya lo vimos ya lo vimos esto ya lo vimos esto ya lo vimos vamos masculinidad frágil veo que muchos usan eso de la masculinidad frágil cuando un hombre critica a una mujer cuando hablamos de masculinidad frágil nos referimos a esas actitudes que se construyen dentro de un paradigma machis ya saben qué y patriarcal que exige al varón ser fuerte insensible superior independiente esconder sus emociones y sus miedos de esta manera el varón tiene que hacer un gran esfuerzo para sostener este estereotipo exigido lo cual muchas veces pone al mismo frente a un callejón sin salida el problema surge cuando al sentir amenazada su masculinidad ataca acción muy bien ponderada dentro de este estereotipo de macho en fin aquí también tenemos pues un concepto lo que llaman masculinidad frágil donde estaba acá la masculinidad frágil se apoya en términos generales en que los hombres que muestran sus sentimientos son más débiles no pueden llorar no pueden tener gestos de cariño hacia una mujer o hacia un amigo cuántos menos sentimientos muestran más hombres son veo que veo que lo utiliza mucho mucho como como para bajonear o para este debilitar los argumentos de los hombres a ver yo no estoy diciendo con esto que es que Juan Guarnizo la está atacando porque es machista yo no veo a Juan Guarnizo machista porque este man también responde de forma así fuerte así gritando a hombres al temach le respondió de forma fuerte que claro que luego el temach se la devolvió pero es que así él contesta él así contesta cuando se emperra claro cuando le toca a Dallas no responde cuando le toca a Dallas pues tenemos más o menos esto pues es bueno Naruto Fidel también ha tratado este tema pero bueno claro quien le ha hecho más daño Marifer o Dallas lo que ha dicho Alancito pero Juan Guarnizo sería un machista porque le ha respondido a Marifer siendo mujer y a Dallas no porque es hombre no porque le ha respondido al temach a Dallas no le responde por cobarde creo yo creo yo mi opinión y creo que es la opinión de muchos si no lo compartes pues ya está bien no pasa nada es que le cambia hasta la voz le cambia hasta la voz estamos viendo también ese click de a mí el contenido de Dallas me gusta y eso siendo a posteriori ya de ataques de Dallas hacia no nada más él sino hacia su mujer ya no te quieres defender tú pero defiende a tu mujer pues no Alan le estás exigiendo no le estoy exigiendo estoy dando una opinión de que de que pues sería más prudente hacer yo ya les di mi opinión que si alguien se metiera con mi novia pues yo no lo voy a permitir si a mí me atacaran y yo no quisiera responder bueno quizá pueda ser no sé pero si se meten con mi novia si yo no lo voy a permitir no y más aún gratuitamente y por un ghosting no me jodan ya ¿dónde está? ya seguimos yo no quiero que sea tu caso de ninguna manera pero es bueno que lo sepas porque si no si no te hubieras un ego tan frágil no te atacas tan rápido al contrario como que ya sea Fx pero no te atacas muy rápido no deberías de verdad no deberías no vale la pena Juan Guarnizo gracias por hablar de mí porque tienes muchos seguidores y esto pues creo que sin querer queriendo me acabas ayudando yo no tengo nada pues sí objetivamente si la estaría ayudando porque le daría más repercusión que claro ustedes ya saben también que el marketing el marketing malo jala pero bueno también como que arrastras arrastras el odio y ya tú ya ves si te conviene o no te conviene a posteriori ya tienes que hacer también tu propia limpieza de masculinidad frágil yo simplemente pienso que él respondió de picón obviamente de ardido y de vengativo claro ¿por qué? porque si hubiese respondido con más calma pues le hubiese respondido a lo que ella a lo que ella habló pues no tratar de arrebatir eso que dijo ella y no meter ya otra cosa que pues no venía a cuento que pues que por supuesto ya no venía a cuento pero sí que lo puedes decir si es que le pillas algo malo porque así es el salseo acá como con lo de Frank ¿no? eres un puto subnormal con esa musiquita de chiqui chiqui daba daba ¿y qué hizo Frank Cuesta? le sacó su pasado de hace 10 años así funciona el salseo por eso tú tienes que tú tienes que pensar muy bien con quién te vas a meter y cómo te vas a meter ¿no? porque sabes que te pueden sacar toda la basura que pues que se ha visto reflejado años atrás o la tienes en el presente qué sé yo hay muchas personas que dicen que la señorita ha respondido con guante blanco o que pues ha respondido con cautela bien calmada y eso y que no se la ha visto ardida pues yo no pienso eso yo no pienso a ver al menos la parte de que no ha estado ardida o picona simplemente que pues sí si mantiene pues si mantiene calma ¿no? entre comillas o sea si mantiene formas obviamente se le ve más más calmada que Juan Guarnizo pero eso no quita eso no quiere decir que a uno le siente mal la crítica que a uno le pique porque tú puedes responder a alguien estando bien picón por dentro y este perdón pero igual como que dando a entender que no has perdido las formas ¿no? y eso es lo que yo siento que estoy viendo en la señorita Marifer porque por algo resalta cada rato no sabía que eras muy sensible no sabía que eras muy sensible que tienes el ego frágil la masculinidad frágil si no yo creo que hubiese respondido de otra forma pero bueno recalca eso bastante ¿no? y lo veo mucho 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 en los argumentos feministas como para bajonear ataques pues este que hacen que hacen hombres pues ¿no? es que incluso por tú escribir estas personas te pueden decir que tú tienes rasgos psicópatas que tienes rasgos ya de una mala persona y no estoy de acuerdo yo ya les he dicho ya esto también se ve pues cuando tú postulas a trabajos y a veces te te descartan ¿no? te descartan en guantan y no te dan la oportunidad de tú demostrar pues la clase de buen trabajador que puede ser es que incluso personas que pasan ya esos exámenes y ya están trabajando terminan robando terminan robando la empresa porque se supone que luego porque hay casos de que luego ¿no? están corriendo los empleados por haber robado algo ¿cómo se supone que deben ¿cómo se supone que han robado si supuestamente fueron seleccionados los que pasaron esos exámenes? significa que no sirvió mucho que digamos tu análisis ¿no? en fin las mujeres ya les he dicho Juan Guarnison no solamente le ha respondido a ella de esta forma a muchas otras personas claro que Dalas no porque se caga entonces si le responde a una mujer y a un hombre a la par así alzando alzando la voz dándoselas de muy pues este como el más capo cosas así ¿no? parte su personalidad cuando siente que que lo tiene bien asegurado ¿no? como quien dice la victoria o lo que puede decir sin que se la devuelvan y agacha la cabeza pues entonces yo no considero que eso tenga que ver algo con con lo de que uno es machirulo o que tiene la masculinidad frágil simplemente pienso que ese es un argumento un argumento estrella que se está utilizando mucho pues para desbaratar pues este a críticas críticas que hombres les pueden hacer a las feministas o o a mujeres en general ¿no? no se debe criticar a la persona por sus hechos ni nada sino por sus actos cuando dice esto yo entiendo que ahí ya está tocando el tema político como él está diciendo la rojida de tripas como dan a entender que se ha vendido al mejor postor por conveniencia un partido político bla 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 y que ha vendido a su país bla 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 acá no estoy entendiendo que está queriendo decir porque yo sí tengo trabajo y no piense que no piensen que yo soy de su misma condición algo así ¿no? no ay sí a lo mejor esas personas piensan que leo todos por su condición ¿verdad? pues todos son de su condición ¿qué está tratando de dar a entender aquí? que porque pues le está respondiendo a Juan Guardizo ¿no? no creo que aquí ya le está respondiendo a los haters que Juan Guardizo no trabaja o que Juan Guardizo está orgazaneando o que se la lleva fácil ¿qué sé yo? esto es como un ataque a los streamers ¿ustedes lo consideran así? pues yo pienso que pues por lo menos es una insinuación pero bueno seguimos viéndose quizás sea porque fue la única o uno uno de los únicos que le respondió pues fuerte ¿no? ella me dedicó un video bien envergada pero ella es muy amable y es súper buena onda y está muy calmada y es muy madura y es muy serena pero no estaba envergada ni atacada de hecho entre comillas está serena calmada pero también se picó atacado a ver evidentemente Marifer creo que puedes reconocer tú que supuestamente él es capaz de reconocer la conducta del ser humano y sus comportamientos con tan pocas pistas pero que logras entender que lo que yo era en ese clip simplemente es una exageración que estaba gritando simplemente porque me estaba cagando de brisa le hubiese dicho porque no se lo dice que también ha criticado a otras personas con esa misma dureza y con esa misma reacción ¿no? esa misma actitud ella te podría responder sí, sí no te respondí de ello y tú o sea la crítica que yo te hice fue con lo de la chica espe lo de alguien y tú metiste eso eso gratuitamente ¿no? pero bueno pero también entiendo porque Juan Guardi se está tocando este punto porque es un punto bien frágil de la chica al parecer ¿no? trata de darme lecciones de moral tú que vendes tu opinión y el futuro de tu país me quieres dar lecciones de moral a mí por simplemente yo que quieres vender tu opinión bla 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 pero cuando Dallas no criticó a Juan Guarnizo Juan Guarnizo no le criticaba nada a Dallas y pues Dallas ¿qué críticas tenía? Juan de Dios Pantoja por ahí creo que tiene críticas a Ibai pues ¿no? claro críticas a Ibai a Gref y ellos nunca se han metido a Ronplay Wismichu y pues que tengan en cuenta que aquí pues ya ya se habían disculpado Juan Guarnizo y a I gameplay compré unos ya Airpods para que no tuvieras que hacerlo tú me imagino que pues va lo de Gref ¿no? pero hay bastante pues ¿no? hay bastante y pues ¿qué quieren que les diga? de las críticas que Dallas le ha hecho a los demás estoy segurísimo tiene ahí críticas quizá no las haya encontrado ahorita pero críticas a Ibai a Gref entre otros y Juan Guarnizo pues o sea antes de que se peleara con Dallas y su novia de Gameplays mujer no decía mucho que digamos ¿no? ¿por qué? porque no le convenía no han dicho no han dicho mucho al respecto de Cosco ¿cierto? porque no ha querido mojarse entonces ¿convenido? ¿o convenida? en tal caso serían los dos convenidos ¿no? bueno de ella no he leído su historial pero Juan Guarnizo sí que conozco cierta trayectoria pues ¿no? y según lo que hemos visto pues él ni se ha referido a Cosco o habrá sido mínimo ¿no? porque sí que podría opinar es decir que lo que tú haces afortunadamente ya mucha gente me aclaró que no es una ciencia es una pseudociencia y que tu trabajo tiene poca credibilidad lo más grande de todo esto es que tú mismo lo confirmas en el momento en el cual dices muy seguramente yo estaba alterado porque estoy pasando por un duelo porque estoy pasando por una ruptura amorosa cuando el día de ayer estaba haciendo directo con mi señora no sabes qué hacer tu trabajo es tu trabajo se cae por su propia cuenta afortunadamente la cagaste vendiéndote a candidata afortunadamente para que la gente se dé cuenta de que tu trabajo tiene la misma credibilidad esta lata de Red Bull y le creo más a esta lata le creo más a cada cosa que dice esta lata pues le debe creer porque por algo se la ha comprado ¿no? le creo más a cuántos gramos de azúcar tiene le creo más a toda esta información porque es real no como lo que tú dices que es basura basura decorada de pseudociencia así que nada besos besos y ahí recién ¿no? ¿otra vez como dijo basura de qué? de pseudociencia así que nada besos besos atacada vendida vendida vendiste tu opinión y vendiste el futuro de tu país vendida rugida de tripas ya no se dice tengo hambre ahora se dice tengo Marifer Centeno vendida y ahora la propia pasado no, no, no no puedo decir eso Marifer ha salido a hablar y dicho lo siguiente ¿sabes cuando pues tú se la partes al otro y el otro pues queda expuesto o la mujer el hombre o mujer queda expuesto y no sabe cómo defenderse o se defiende pero igual ya nadie le creó cosas bonitas pero es que ella dice ahí cómo se zafa ¿no? dice dicen dicen que él vende otra cosa a alguien di completo ¿qué estás haciendo? ¿qué estás defendiendo a Juan Guardizo o a Marifer? ustedes saben que si yo tengo que criticar a uno al otro yo lo hago me vale vergas incluso los haters los que apoyan a Dalas ustedes saben que yo critico bastante a Dalas dirían que yo tendría que apoyar a Juan Guardizo porque Juan Guardizo pues ahorita no es amigo de Dalas tendría que apoyarlo pero no la verdad es que no si hay bastantes cosas que criticar a Juan Guardizo pues la que lo critico ya les he dicho bastantes cosas ¿no? que él también él también entraría ¿no? en el grupito de interesados convenidos que solamente responden cuando les conviene y con otros agachan la cabeza se quedan callados no defiende a su mujer muchas cosas y pues la chica también aquí como que da a entender ya saben qué pero no lo dice y eso también pues como que él vende a alguien y la verdad es que yo quiero ser muy respetuosa porque eso a mí no me consta como a él no le consta lo que está diciendo no me consta quiero ser respetuosa pero igual lo pone pero dicen que él vende otra cosa entonces creen que la chica es tonta no lo es para nada no lo es para nada solamente como que intenta intenta entre comillas ¿no? mantener sus formas pero pues este ya se delata con los títulos pues ¿no? con los títulos o lo que da a entender aparte del ardor yo veo el ardor por parte de ambos no lo dice no lo dice y solamente lo dice a medias pero ya creo que pero una persona con dos dedos de frente ya sabe a quién se está refiriendo ¿no? esa chiquita que está mandando pero ¿por qué no lo dices completo? no tiene nada que ver con que uno sea machista no eso se lo puede decir tranquilamente un hombre sino que la pelea ahorita se está dando entre un hombre y una mujer Juan Juan Guarnizo puede usted indicarme los videos que usted considera pertinentes no hay ningún problema puede usted decir que Marifer Centeno es igual a tener hambre yo honestamente no tenía el gusto de conocerte pero pues gracias creo que gracias a ti estoy entrando a otro mercado muchísimas gracias y yo espero que eso que dicen de ti acerca de tu esposa sea una falsedad porque así como dices mi señora pero creo que tú usas la palabra señora de manera despectiva ¿no? dicen que una de las formas más hipócritas de hecho hasta la consideran sinónimo es ser diplomático cuando por ejemplo tú quieres este crear una una personalidad en que pues mantienes las formas este no dices todo lo que todo lo que piensas o lo dices con otras con otras palabras o callas muchas cosas y yo pienso que aquí pues la chica no está diciendo todo lo que piensa yo pues o sea tampoco es que ellos yo pueda leer la mente de las personas y tampoco soy grafólogo tampoco le he visto escribir pero yo pienso que pues ella pagando el celular ¿no? apagando el celular o apagando la computadora o donde haga su contenido ella no es no es tanto así no sé no sé qué piensan ustedes yo pienso que si ella pudiese responderle otras cosas sin que hubiese repercusión negativa lo podría hacer pero bueno esa es su estrategia aquí está diciendo algo interesante gracias y yo espero que eso que dicen de ti acerca de tu esposa sea una falsedad porque así como dices mi señora por lo que tú usas la palabra señora de manera despectiva ¿no? porque a mí me dijiste ayer señora de forma despectiva esto ¿cómo está eso de que cuando uno le dice señora a su pareja es algo despectivo? ella no lo usaría ¿eh? ella no lo usaría ala entonces le estás dando la razón pues ala no, no, no no le estoy dando la razón ¿por qué? porque yo conozco personas que cuando presentan a sus a sus parejas dicen ¿qué tal mi señora? así y no veo en ningún momento el término despectivo que estén usando y yo no creo ahí que Juan Guardizo se haya referido a The Gameplace ¿no? diciéndole señora de forma despectiva sería sería patearse ¿no? patearse solo no sé este dispararse en el pie y como les digo hay personas que llaman a sus parejas mi señora es mi marido cosas así a ella le dijo se le dijo señora pues según su argumento de que Craig ya le había dicho señora y ella se había molestado como que no le gusta pero bueno ustedes saben una señora pues ya se hace cuando o ya está casada o pues les dicen a las personas que ya tienen pues sus años ¿no? que pueden seguir siendo señoritas ¿eh? me acuerdo de lo de el chavo el 8 le dicen señora la bruja del 71 y ella dice señorita ¿por qué? porque no está casada ¿no? pero bueno nadie se va a estar poniendo a preguntar si está casada o no casada ¿no? simplemente pues uno dice lo que se percibe lo que se llega de notar porque tú no vas a estar preguntando eso siempre como cuando no estás preguntando si es hombre o mujer por lo de compañía ya me estoy desviando del tema sigamos aquí ya hablo aquí ya hablo creo del tema político yo seré lo que tú quieras que puedas comprobar porque si no puedes comprobarlo pues desafortunadamente estás incurriendo en un delito es un delito entonces lo que dices lo tendrás que comprobar imagina imagina que vendría a ser ¿qué? difamaciones y también injurias y dale con lo mismo y dale con lo mismo y dale con lo mismo puede que Juan Guarnizo se quiera sentir más este más chévere más cool más ¿cómo le dicen? como que esconden sus sentimientos ¿no? los ocultan no pueden tener gestos de cariño hacia una mujer pero es que dice no pueden tener gestos de cariño hacia una mujer yo no veo que eso pase con Juan Guarnizo sino que simplemente le está respondiendo a ella porque ella la criticó primero si hubiese sido un hombre también le hubiese respondido claro si es que no es dale con el temach con Adame a lo mejor ahí podrían los tres gritar y vociferar con temach ahí más o menos como que ya como que ya está sacando mis conclusiones de que la chica sí al parecer es feminista porque las feministas detestan bastante el temach ¿no? de verdad nada más te estoy pidiendo eso tal vez es algo difícil para ti sí yo soy una persona muy propia para hablar y soy una persona muy amable si te fijas yo nunca te he ofendido pero bueno eres una persona extremadamente sensible ¿verdad? muy muy sensible muy amable pero sin embargo sin embargo también le lanza le lanza le lanza puyas como que dice camufladas ¿no? porque aquí está diciendo que él vende a su novia no hay que ser estúpido no hay que ser imbécil para no darse cuenta la piel muy delgada yo no entiendo por qué te dedicas a las redes sociales si no te gusta ver espantos no salgas de noche te mando muchos besos y abrazos bueno esta parte sí estuvo buena ¿eh? ¿no? que para qué te dedicas a las redes sociales y no vas a no vas a tomar las críticas de la mejor forma posible ¿no? y te vas a ofenderla pero de ahí cuando ya metes el tema de la masculinidad frágil y la pitilmitri y Juan Guarnizo sigue hablando de mí yo no sé por qué le dicen el camas porque ya vi varias hipóteses al respecto ven ven primero dijo me dicen que él vende algo una cosa a alguien y ahora que le dicen el camas lo suelta ella lo suelta lo que le cuentan ¿no? lo que le dicen y seguramente que ella también se habrá puesto a a indagar ¿no? algo ¿no? para defenderse mejor me dice que soy una vendida y una no sé qué yo dije guapo el león cree que todos son es una próxima cuenta en México el león cree que todos son de su condición esta regla no siempre aplica no siempre aplica o sea el hecho de que tú acuses a alguien o tú sospeches de alguien o consideres que alguien es tal 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 cosa no significa que por eso tú también estés haciendo lo mismo pero sí que es verdad que también en otros casos en otros casos sí que se da ¿no? de hecho lo utiliza mucho como por ejemplo este Dalas ¿no? estas personas que me atacaron diciendo que yo era un pedo con Filín etcétera etcétera ahora ellos también estoy en mi misma situación del pasado bueno no son estas palabras textuales pero ahora ellos se han visto reflejados ¿no? como lo último de Damage ¿no? que Damage le acusó de pedo con Filín y ahora ella está siendo acusada de Abuse Tzu ya saben en algunas palabras no lo digo por papito YouTube y este como que hacer hacer relocire eso ¿no? es que tú acusas a alguien porque tú en verdad lo haces tú en verdad lo haces y te disfrazas te camuflas echándole la culpa a otros de cosas que tú has hecho pues solamente que no te han expuesto algo así pues parece que pues si vende a una se dan cuenta se dan cuenta lo que dijo acá es que es que también juega de forma sucia ella juega de forma sucia solamente que que es más ¿cómo puede decir? como que se ve que utiliza más guante blanco ¿no? pero 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 de todas formas de todas formas no nos hagamos no nos hagamos tontos a ver ya vimos este extracto ya lo cerraríamos aquí como les digo pues tiene otro video ¿no? ¿pero cuánto vamos? a 41 minutos ya esto ya lo vimos 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 bueno vamos a ver gestos lamento muchísimo tener que que comentar estas situaciones a mí me gustaría estar alejada de este tipo de controversias ayer me decía Marifer tienes que aceptarte te gustan los problemas y tal vez tenga que aceptarlo me gustan los problemas inconscientemente pues que ya lo está diciendo ya lo está diciendo claro porque si ella responde y estamos viendo que ha respondido ya ¿no? en oportunidades es porque ella le quiere seguir también el chiringuito y yo no digo que Juan Guardizo no pero ella también pero también quiero decirles algo se fue se fue el internet se fue el internet se fue el internet pero hay algo muy importante aquí la madre se ha ido el internet sí que reaccionamos hasta lo que se puede hacer y yo quiero perdonar a Alfredo Adame incluso yo varias veces le he ofrecido no sé por qué nada más se fija en las cosas que he comentado que no le gustan este es un síndrome de los famosos mientras tú les digas cosas bonitas eres maravillosa pero el día que digas algo que no le guste ya eres lo peor que puede pasar como cuando Marginal Media le hizo una crítica a Dross pero pues le da el más alto puntaje a Dross le pareció de la más genial de la Peter Dimitri y cuando le hizo una crítica que no le dio sus cinco estrellas sino cuatro creo bueno no fue una puntuación perfecta Dross se puso como loco se emperró y ahí empezó esa saga de Dross con Marginal Media por eso les digo a nadie le gusta que lo critique pero sí que hay personas que reaccionan de una forma más asquerosa que otros eso sí se pican bien feo bien feo y ya recurren a otras cosas más rastreras pero como se oye el internet lo cortamos aquí nada más sí señores sí voy a hacer que regrese caballero los quiero un montón a ver me dicen qué es lo que piensan en la cajita de comentarios está bueno este salseo aunque sé que no me va a dar buenas vistas pero igual lo quise tocar y dar mi opinión los quiero un montón hasta la próxima que no me va a dar